¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una lancha aquí que flipa! ¡A la isla de... ¡Barum, barum, barum! ¡Barum, barum, barum! ¡Barum! ¡Mirad! ¡A toda la ostia nos vamos para la isla! Estamos en la isla de Bora No, de Bora no, de Bora Mira Una isleta pequeña Ahora va toda Ahora va esta de Otra isleta allí pequeña Ahora nos vamos a venir a grande Está aplicándonos el guía Pero aquí atrás no nos enteramos de nada Porque están ríos con motores estos que suenan a carca En el lugar se conoce como la isla Pero no se ha ido A ver si se ha ido a la isla Voy a prestar atención Por lo que me riñen Adiós Venimos a hacer una inversión chula chula Un poco de buceo ¿Cuánto tiempo hemos estado? Media hora Media hora Visto corales Domingo Unas chicas de España que nos hemos encontrado Miradlas De Palencia De Palencia los veo De Palencia con P Con P de No sé qué Mira hemos estado Buceando aquí donde los corales estos En la isla esta Mira, mira, mira A ver si se cae esa lacha Se me va a caer el teléfono al agua Y luego nos rimos todo Bueno yo Este es el patrón Ahora nos vamos a otra isla A un poquitín Al sol y a tierra firme Hemos visto muchos peces azules Había un pez azul que tenía luces Tenía luces Nos enseñamos ahora a otra Venga nos vamos Da la caña Mirad, estamos en la isla del Cholón O la isla del pecado Aquí venimos con el yate Apárcase aquí Y ahora se me va a caer el teléfono para el agua Nos rimos todo menos yo Estamos aquí ahora que vamos a unos bares Que para llegar al bar Está pasada Porque tienes que ir por aquí por dentro del agua Mira Ahí está No cubre nada Pero la gente está sentada dentro del agua Aquí hay una movida Con un día de yate De música De A estas vidas Yo no vuelvo a España León Si hubiéramos estos león Ya sería la leche La leche Mira, mira como está aquí todo el mundo Las barcas Mira, mira Ahora nos ponen aquí una mesa Y a beberme una cervecita Adiós En Playa Azul, ¿no? Playa Azul Mira el agua Mira Os voy a presentar a Luis Luis, venezolano Es nuestro guía Explícale dónde estamos Estamos ahorita en Agua Azul Vamos a estar 30 minutos acá Disfrutando de la tranquilidad de la isla 30 minutos solo Es la primera vez que lo haces, ¿no? La primera vez que lo dices, ¿no? Sí Mira, pues nos vamos a darnos una playa aquí Una vuelta por Playa Azul Vamos a ubicarnos primero Para que sepan Ah, vamos a ubicarnos Pero que tenemos el GPS en el móvil Nos ubicamos bien Mirad ¿Cómo nos mola la playa Azul? ¿De qué color es el agua? Amaría Fosforita Me está pegando un tour aquí Es que nos ponen la cabeza loca los vendedores esto No es algún disputo caso ya No sé qué hacer Vamos a aspirar a ver lo que nos cuentan Pero mira qué bonito Qué playa Otra playa Otra playa Me ha gustado el agua Playa Blanca Playa Blanca Estamos en Playa Blanca Mira Qué bonito Mira cómo sepan aquí los niños Estas niñas se están pegando Hay que ir rebosando como una croqueta Y para ahí tenemos Más playa Y aquí estamos en una En una acampada Mira Con esta gente Con los nativos de aquí Y os voy a enseñar una cosa Una cosa que mola mucho Ya verás A ver si puedo subir por aquí sin carme Hablándome por teléfono Ostras Qué escalera de caracol De mármol traveltino Mirad dónde tengo aquí los chicos míos Ahí está El marmota este Que duerme más horas que una marmota Es la sala de descanso Están perdiendo el día idílico Que tenemos aquí Esto de las vistas que tenemos Y esto soplente No puedo con ellos Me estoy poniendo rojo como un pepinillo Me ha quitado el día el sol Y luego tenemos ahí la zona del solarium Que es esa zona de allí Y ya está Me voy a tomar las cervezas Nos vamos a nadar ahora Con el sol abajo Con el plazo Mira dónde estamos Viendo la puesta al sol Y esperando que nos lleven esos barcos Para ir a nadar ahora en el plazo ¡Guau, qué pasada! Venimos de hacer Una excursión nocturna A ver el plazo Fosforito que había Aquí en el mar En un lago Te ponías a nadar Y al mover los brazos y las piernas Salía todo fosforito al lado tuyo Una pasada Llevamos una hora ahí nadando Hemos vuelto a la playa Y ahora ya sí que vamos a coger un autobús Y nos vamos a Cartagena Que llevamos desde las 6 o las 7 de la mañana Para ir zumbando Que son las 8 de la tarde No vamos a parar todo el día Mirad la excursión más buena ¡Ay, qué poco me queda! Para ir al hotel Y colorín colorado Después de un día Con mucho ajetreo Las 10 y 46 de la noche Llegamos al nido Llegamos aquí al apartamento Morris City Qué día más chulo Cómo mola Colombia Nos vemos pronto Besos a todo el mundo Adiós 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 Adiós